Mira, la droga está conceptuada socialmente muy mal, pero la droga es... ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud, el bienestar, la alegría. ¿Has probado una vez eso? No. Joder, lo que te pierdes. Hola, buenos días, caballero. ¿Cómo ha visto el río? ¿Eres por aquí usted? ¿Y qué le parece el río? El río es una mierda. ¡Me tiro por el cámara! ¡No, no, no! ¡Está buenísimo, me ha chupado hasta los huesos de carne! ¿Esto te quieres tú a mí? ¡Ahora me he cagado! Escuchen atentamente este mensaje. Me llamo Fernando y estoy orgulloso de ser virgen. Quiero conocer a una chica de gente que no haya estado con un hombre. Y por supuesto que no sea ni heavy, ni ropera, ni tatuada, ni golfa. Vamos, todo lo contrario de lo que es mi hermana María. Coca-Cola se tiene mucho gas y se levanta la cola. Muchos vecinos se plantean irse del pueblo. Tienen miedo de caer enfermos después de las 8 de la tarde. Como te doy una vieja de pechusque, las roscas. ¿Cómo han dicho esto? Lo han parado. De nunca, de nunca me habían parado a mí. He venido siempre con ciento y pico de venas en alcohol. Mate, ¿para qué se saca la pistola? La pistola cuando se saca para disparar, el que la saca para enseñarles es un parguela. La 9 milímetros. Si la saco por mi hija pequeña que te dispara en toda la pierna. Me da igual toda la guardia civil. Si cuando tú has venido, yo he ido, he vuelto, he ido y he vuelto otra vez. He estado en tres centros de menores, ¿me entienden? Bueno, a mí tú me... me asudas. ¿Te ríes? Me he tomado mi cerveza y... y lo correspondiente de una cena. Y como si me quieren detener, me da igual. Y a la próxima mato a un tío, me llevan tres meses a la cárcel y después me voy a mi casa. Me da igual. Te pego fuego a lo que sea. Además, te digo una cosa. Dos escopetas tengo. Hasta si bien. Te chivarte a tu madre, a mi madre. Te chivarte a la guapa. Ya verás. Ya verás, madre mía. Hacho, si te pilla, si te pilla, es que te mata, loco. Si, si te pilla, me mata, sabes lo que tengo de ahí. Mi costo, me lo tengo. Quieres verlo? Escúchame, escúchame, ve, 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 ve. ¿Quieres verlo? Sí, vamos a verlo. ¿Quieres sentirlo en el pecho? Escúchame, pero... ¿Quieres sentirla en el pecho? Me quiere escuchar también. ¿Te lo vas a sentir? ¿Quieres sentirla en el pecho? Entonces, ¿qué pasa? O sea, que te ha querido pegar vacilo y te he cortado, ¿no, manote? No te he cortado. Sí, manote, sí. ¿Vieras cómo os definís? ¡Soni! 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 ¡Soni también! ¡Soni a muerte! ¿Y este momento qué hacemos así que...? Pues si no, cani. Mirad, os explico. La vida se creó a través de la luz y el agua. Solo hay vida en este puto planeta. No hay en ningún puto planeta más de todo el universo. La única vida que existe es en las estrellas. Son mis hermanas. Todos los... He convocado nada más que a dos estrellas. Están todos los nis de esas dos estrellas detrás de la luna esperando mi orden para destruir la tierra. La Biblia me la paso por los cojones. Al Papa me lo paso por los cojones. Al Rey de España no porque es mi padre. Me lo paso por los cojones a todo el mundo. ¿Y usted cree que va bien para conducirlo? Pues sí. O sea, es que es diferente, ¿sabes? Debería ser diferente para chicos y para chicas porque las mujeres tenemos una hormona que está en menor cantidad, que es la que regula y la que metaboliza el alcohol, ¿vale? Entonces se supone que un hombre y una mujer viviendo lo mismo y todo, la mujer siempre te va a dar más, siempre por la enzima que te estoy diciendo. Que te digo una cosa, ahora ya se han acabado las tonterías, hombre. Que tengo ya 62 años y quiero vivir tranquilo. ¿De quién queréis hablarnos hoy? De María del Mar. ¿Qué le pasa a María del Mar? María del Mar que es rara. No sé qué vols de. Es fea. ¿Me entiendes? ¡Qué bonito! Que no es tan fea. Es que no es tan fea. Cuánto, cabrón. Si tú ves que a mirarte al espejo eres fea, pues maquillate contra la pared para no verte. Le dicen la furbi. ¿Sabes lo que es un furbi? Los muñequitos. Los grandes de suerte y sarah. Pero ella, ¿cómo se lo toman? Ella mal. Porque es fea. Bueno, habrá quedado claro. ¿Y con los chicos? Le he leído un montón, pero no por la guapura, sino porque es fácil o nada. ¡Ligo! Chacha, que no es el galoposa. ¿Me entiendes? Un pantalón de 20 euros y hay donde cambiarlo. ¿Por qué hace eso? Tampoco lo entiendo. Porque es fea. No, otra vez no. Y cuando yo me enteré, yo me enteré que estaba por mí. O sea, por mí de salir de pareja, no de amigo ni de amistad, de salir de pareja. Perdona, me niego a estar de pareja con eso. Muy bien, bien hecho, sí, sí. ¿Por qué llora? Pues te hemos traído aquí, es para decirte antes de tu españa, de que cambies. Que en verdad tan fea no eres. Lo que tienes que arreglarte un poco más. Cuando tienes esos amigos, te pueden ocurrir esas cosas. Tienes que soplar de forma ininterrumpida. Vale, 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 vale. Coge aire, sopla y cuando no te diga que pares, para. Pim, pam, toma la dedica. Para, para, para. Lo ha puesto hasta las trancas. Vale. Tú le has tomado la trompeta. La trompeta. Casi nada para el cuerpo. ¡Uy, qué miedo! Yo no consumo nada, ¿sabas? ¡Viva la Guardia Civil! Viva el orden y la ley y viva su puta madre y el rey. Es una juventud sana, dinámica, con mucha imaginación. ¡Olé! ¡Olé tu coño ahí! Se va a meter el coche o se va a poner un chalquito. Soy el que conduzco. Yo soy el que me dio más y el que conduzco, hermano. ¿Cuántos puntos le quedan en el carnet? Me quedan dos puntos, tío. He consumido gocaína. He consumido media, he consumido el picoleto. Me da un bus a esto, ahora que no me estás mirando el picoleto. ¿Tú tienes un chicle ahí, su primo? Me voy a poner chicle así delante de la boquilla. Para que no le salga, le voy a tener que dar un paquete entero. He consumido de todo, pero es que consumimos. ¡Ey, mira qué gracia! ¿Qué haces? ¡Mira qué hacemos! Todos los niños de Francia, si quieran hablar placer. ¡Por esa cocaína! También me quitaron el carnet de poca, por eso le doy alcocha a este. Porque yo no tengo ni carnet. Cuanto más cofa tengan el aliento, menos me va a salir su primo. Te tienes que comer, tirarlo, porque no te salgo. ¿Para qué me lo voy a comer? ¡No te hago nada que lo como! Que me lo ha comido, para que no me salga nada. Eso es de alcolemia, no de nicotina. ¡Ah! ¡Vale, que te vengo, leito! ¡Que vengo, que vengo! ¡Que vengo, que vengo! ¡Tú sí que vale! ¡Tú sí que vale! Más, más, un poco más. Venga, píguese un poco más. Continúa. Vale. Yo creo que vale positivo, pero a veces hay suerte y... Pero 50, Antonio, ¿dónde? ¿Cuántos puntos, por favor? 6 puntos. Los picoletos estos, asquerosos. Que me cagan dos puntos, me han quitado fe y me he caído sin carne ya por la puta cara. Venga, quita punto y me venga multa para la vieja, que después la paga la vieja, la pobrejita, porque yo no pago nada. Lo pago a toda mi vieja. Reventadita trabaja para pagarme a mí las multas, nada más. ¿Se han puesto serio? ¿Ya han visto lo que le va a ocurrir? Entonces ya le cambio toda la película. Me voy a beber 4 o 5 copas más. Me voy a llevar el coche todo raso. Por mi hija de mierda. Yo tengo una niña, contrañito, mis gemitas, que las quiero más que vamos. Me voy a soplar el carne. Esto va aquí, ¿eh? No tenemos ninguno carnet por culpa de ellos. Como si fuéramos perros, nos quitan el carnet con el trabajito que nos cuesta sacárnoslo y el dineral que tenemos que pagar. Yo me lo tengo que sacar a tres veces también. Espérate, que estoy soplando, coño. Tenemos que salir, tendremos que pasárnoslo bien, tío. ¿De qué trabaja usted? En una fábrica de ventiladores, vivo del aire. Nosotros llevamos los coches bien, aunque estemos ciegos. Que me haya bebido unas cuantas copas, después la droga lo compensa y más o menos voy atento a la carretera con el coche, ¿me entiendes? Me he muerto, me he quitado el carnet, pero me arrepiento de que me vayan a quitar el carnet que yo la guantera, hermano. La guantera está medio descolgada. Yo lo tengo aquí en los huevos. Yo la tengo aquí bien metidita para que no, tú sabes. Pero me hacía falta, ya me ha quitado los puntos y ahora que me quite la droga encima. Ahora cuando pase esto, me bebo tres copazos, me meto en unas rayas y me olvida todo. ¿Y mañana cuando se levante? Mañana cuando me levante no me acuerdo de nada. A tu casa, ¿no? Vamos a tu casa, ¿no? Por supuesto. O sea, te has dado cuenta de cómo se las mueres de Málaga, ¿no? A tope con la copa. Yo no he bebido, que me ha dejado un sopla para comprobar mi inocencia. Ahora mismo esta gente me dicen de registrarme y no veas, sacan dinamita. Viene mi colega Tomargao, tío. Hace dos semanas me trae yo el mío, me multaron 500 euros. Pero lo ha tocado, eh, tío. ¡Toma, que me va a quitar el carnet, tu puta madre, hijo de puta! Que me llama, el de la gorrilla. A ver si ya va negativo, hijo. Vamos, seguido. Tira el chile. No has seguido sin parar hasta que yo te diga. Es que se va a hacer cargo, ¿no? Sí, pero espérate todavía, porque ya no sabemos si no hacer la prueba. Señora gente, ¿cuántos accidentes ha habido esta noche en la provincia de Málaga? Ninguno. No sabemos si habríamos podido decir eso si este control no se hubiese hecho. Seguramente alguno, pues igual hubiese tenido algún accidente. ¿Qué le diría? Sigue, 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 sigue. No he dado, 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 no he dado. Si yo no he bebido nada, si yo no he bebido nada, no he bebido nada, hermano, no he bebido nada. Pongas el cinturón, no vaya a ser que le multen otra vez. Está hecha, nos vamos por el cinturoncillo. ¡Cacallero! ¡Cacallero! Está el Frank, porque está echando una partida el relajado, ¿sabes? Y vamos a dar un susto porque tenemos que entrar rápido y... Y vocear, ¿vale? Vamos, venga. ¡Ay, por la raza que se me ha matado mi hijo! ¡Se me ha matado mi hijo! ¡Ay, mi hijo! Está el Frank, porque está echando una partida el relajado, ¿sabes? Y vamos a dar un susto porque tenemos que entrar rápido y... Y vocear. ¡Cacallero! ¡Cacallero!